Bienvenidos a Network Speed Most Wanted Aquí estamos de nuevo Con nuestro Mazda Aquí lo encontramos, ahí por las calles Esto va mejor Antes de ir directamente a una carrera Vamos a dar una fuertecilla Hay que cogerle el puntillo No uso mucho el freno de manos Yo creo que en algún sitio en concreto Se podría usar A ver, a ver, que hay por aquí Esto lo podemos hacer Oh, eso se puede romper Esta es la estación de autobuses No sé si es, pero... Uy, mira, grabaste coche Hay una cosa que se puede hacer Hay una cosa que se puede hacer muy chula Para que te den una recompensa Que tengas recompensa lo que te darán en millones Y... Consiste en... Ir a un... Hay una plataforma que no te uses Que es un sitio elevado Y se puede pasar por debajo también Como una especie de puente Pero ese puentecito que no llega al final Es como una plataforma que para en un sitio Llegan ahí los policías Pero el puente no está mapeado Con lo cual tú te quedas arriba parado en el puente Y... Y lo único que pueden hacer es Pensar que estás en la parte de abajo Con lo cual se ponen debajo tuya a dar vueltas A dar vueltas Y... Y te va subiendo la recompensa Y solo tienes que esperar parada Y en otra parte de ese mismo puente Ahí te pierden de vista Y te puedes esperar tres horas Hasta que se vayan Todos los que han venido A lo mejor algún día lo intentamos Uff A ver, a ver A ver, a ver Uff Los terceros No he visto por cuánta diferencia Uff Ahí volamos Uff 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 A ver A ver Uff Uff Porrazen Este aquí Lo van a recortar Uff 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 No Aquí No Este Vale, sí Hacia abajo Pero este mío Venga Vamos a perderlo Vamos a perderlo A ver No 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 Al final se valió una buena con esta persecución, ¿verdad? ¿Cómo se pone? ¿Cómo se pone señal? ¿Cómo se pone señal? ¿Cómo se pone señal? ¿Vienen ya policías de incógnito? Me ha dicho algo como que viene un Civic. Creo que es aquí en la estación, por este sitio. ¿Qué? Hostia. ¿Viene? ¿Viene? nada vivir de cívico que llueve que viene hay más barricadas por ahí y me paso otra barricada me dan otro, digamos, logro policial vamos, vamos ahí hay otra venga ahora ya nos podemos escapar venga que nos vamos por el túnel vamos a entrar por aquí venga, venga venga, venga que estamos ya a puntito perfecto ya es siguiente, ¿no? pero vamos a hacerla y luego nos va por Big Blue a ver vale, vale esto es de para que el que ya sé cuál es es que esta carrera es así hostia bueno, venga intenta ¿qué ha pasado? ¿terminó ya la carrera? eso era no, esto vale este es un tío con un coche de policía y es un pedazo de coche un Lamborghini ¿qué hay? ¡Suscríbete! 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 ¡No sé qué pasa con esto! ¡Que se va un montón! ¡Se va un montón! ¡Suscríbete! 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 No. ¿Qué pasa? No controla el coche aquí. No. … Vale, vale, ya. … … Que yo no tengo que manejar la dirección. Por eso se me iba, porque yo intento manejarlo y nada. Voy a hacer los cambios de marcha. Yo sí tengo que esquivarlos. Todo lío, ¿no? Ah, bueno. Vale, yo hago como un cambio de carril. Ya le he dado, ¿eh? ¿Está en qué? Venga, venga. Esto ya está. Esto ya está. Venga, venga. ¡Venga, venga! No. Vale, vale. Ese coche me lo como siempre al final. Vale, curioso. A ver. Aquí. Ese furgoneta no ha salido. Vamos a poner el test ahora. Eh. Me está acostando esta cargarita, eh. Uff. Ah, muy mal, muy mal. Ay, le está dando a la palanquita que no era. Yuh. Ah. Me está dando a ver. Ah. Me está dando a ver. Los peajes. ¿Qué hacemos? ¿Mejoramos el coche antes de la carrera? ¿O esperamos a la carrera? Yo creo que podemos hacer la carrera tal como va. Y dejamos el dinero para el siguiente. A ver, a ver. El coche era con el que corrimos. Lo habíamos visto. Bimba. Vamos. Bien, bien. venga, no ha sido tan grave vamos a ver un minuto al siguiente es larguito de momento vamos bien vamos a ver este coche lo he cogido tranquillo parece lo suficiente al menos como para tener confianza para las carregas perfecto este de horn es este no, hay que fijar la distancia este llega antes de que se acabe el tiempo o ese es el siguiente punto puede ser nos hemos pegado mucho porracillo ahí no, hay que decir no, hay que ir no, hay que ir no 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 Venga A ver qué coche Tenía el otro Estoy intrigado Y si lo pillamos Que solo será suerte A ver qué Qué color le ponemos Hay que pensar Tenemos ya uno verde, uno amarillo Casi azulillo, ese morado Y naranja Son tres sitios largos Venga, venga Hay mucho tráfico Hemos venido tempranito Vamos, bien No me lo esperaba ahí Ahora hay que ir a la izquierda Perfecto Antes he estado pensando Bueno, antes Hace un par de días Vamos a acabar este Que otro juego de carreras Podría traer Estaba mirándose un poco antiguo Hijo, es que casi todos tienen La mierda de la música Me cago en todo Milestone Acabamos aquí Vamos a hacer estos dos rápido Verán 110 y algo Ups Está posible Está posible Estamos aquí Así no me reconocerá Boca abajo Bien, bien Venga Ya está apuntito esto Perfecto Por aquí Vamos a dar una carrerita Mira Una tienda de coches Aquí no creo que lleguemos O sea, todos si nos chocamos A ver A ver Estamos por aquí Por aquí A ver Y está listo 134 Y el otro 118 Igual Por aquí Ya se resiente Vamos para allá 118 Y listo Y listo Esto que es nuestra Ah, desciente Ah, eclipse Venga Vamos a poner Un circuito Son sus amigos Clones No sé Ah, ahí te queda Venga Ops 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 Que desastre Lo pillamos Vamos a poner Vamos a poner Vamos a poner Adiós 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 Vamos Vamos Ah, fácil Ah, fácil ¡Uf! ¡Uf! ¡Vaya curvita final, eh! ¡Vaya curvita! Vamos a... Bueno, al menos ya sabemos que está al final del circuito. A ver... Por ganetilla... ¡Venga! Por aquí había ya... Sí. Estaba aquí ya el atajito. El atajito, el atajito. La vuelta anterior aquí nos sacaba un segundito, me hago menos. No se ha metido por el atajo. ¿Qué le vamos a hacer? Ahí nos ha recortado con ese porracín. Venga... A ver... A ver... Aquí es este. Listo. Primera para nosotros. 5.06. El tiempo del amigo. No me gusta para nada ese vinilo. Realmente. No me voy. El coche es chulo, sí. Tenemos que ver qué color le ponemos. Otro atajo. Otro atajo. Sigue atrás. Con atajo y todo. Son tres vueltas. Por aquí. ¡Hostia! 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 El arbolito. Que ese no se rompe. Vamos a ponerle un poquito de picantillo al asunto. Venga. Que sea carrera contrarreloj. Contrarreloj. A cazarle. Por aquí. Cinco segundos nos saca. Bien. Vamos. La entrada complicaría ese atajo. Pero lo hemos logrado. Y aquí está. Venga. Debemos recuperar los cinco segundos. Ups. Esta es la primera vuelta. Desatajo no sé. Él lo pillará, imagino. El mejor tiempo de amigo eran cinco minutos. No puede ser. Si cada vuelta son dos minutos y pico. Venga. 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 Vamos a ver el que nos cogimos antes Aquí, perfecto Aquí es donde hay que usar el nitro En recuperarse de esos golpes Me había cogido por otro sitio Dos segundos Dos segundos Bien Ese atajo es muy bueno Se quita mucho Hemos hecho este cinco minutos En tres vueltas No se que coche llevaba Pero este no O es que No, no es que se considere nada Es que ahora, al terminar Pues nos queda tercera vuelta ¡Ah! Voy a hacer las vueltas En unos cuarenta o así Vamos allá Esta vez no nos hemos comido el árbol Bien ¡Iss! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No me fastidies que vamos a tener que repetirlo todo por eso No, no, no ¡Esto es, puta! ¡Esto es, puta! Ya que lo tenemos ahí hehehe nikon nitro venga y con unos cuantos porras a ver, tal casa tal casa biglub que nos quedamos performance performance venga, una pirate y este a ver que hay aquí bueno, acabamos su coche oh, que tío por su grafita carl smith barro carl smith que guapo que guapo que me deje, hombre que me deje, hombre que me deje, hombre hada vamos a safe house vamos a ver aquí safe house vamos aquí tengo estas grafías que no son comparado todos los coches este llega casi a dos palitos y este igual podemos vender un coche vamos a ir a una tienda y a ver que le ponemos teníamos una exclusiva para nosotros venga este acción de trozo de que decir suspensión suspensión no tiene trozo o no vale turbo Ya podemos poner que sea Motor Enseguida nos vamos a poder comprar Estoy en 20 Pero este si Hay algo aquí Que sea curiosito Este si podremos Acá este Checado Y Vinilos A ver A ver que tenemos por aquí No está mal No vamos a ponerle Vinilos Nada Ah vale Que vinilos Nada en este coche Es el tigre ese feo Mira mira Y vamos a A pintarla A ver No está chulo Este A ver A ver Naranja No está antes que la naranja Es rojo Pero para esta pintura La rosa está chula Dejamos un momento en negro Y vamos Echar una carita Vamos a dar una vuelta Se maneja bien Bueno también le he puesto Las ruedas buenas Bien Hacer algo A ver que tal Un poco de dinerín Para ponerlo chulo Eh Eh Uff Hostia 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 No sé como no habéis visto La curva esa Vamos bien Bien La relación nos falta un poquillo A lo mejor Pero De manejo Muy bien Puedo coger varias curvas Sin Sin freno Hostia Hay que Hay una esquinita Así que Tener cuidado Que me eliminan Que me eliminan Que me eliminan Oh El nitro Te agarra Te agarra Te agarra el coche a suelo El motor Esto es cada vuelta Venga Primera lista Uh Uh ¿Qué pasó ahí? Super salto Bueno Bueno Están recortando un montón Aquí en la curva Me cago en todo Este atajo Es muy malo Este atajo Es muy malo Me cago en todo Es muy malo Es muy malo ¡Oh! ¡Venga! Aquí está ya la meta final. ¡Venga! ¡Joder! ¡Venga! ¡Venga! ¡Que podemos! Vamos a sacar un poquito ahí. Esto va a estar muy chungo. No veo nada con el spray. Aquí está. Aquí está. Aquí está la super curva. Y no la he visto. ¿Seis segundos? ¿Qué está hablando? ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 Se nos ha dejado en la carretera bien. ¡No vamos a llegar! ¡No vamos a llegar! ¡No vamos a llegar! ¡Qué poquito! ¡Qué poquito! Vamos a intentar otra. Llegaron 5.000 por cada carrera. Llegaron 5.000 por cada carrera. 45.000 por cada carrera. ¡Venga! ¡Hostia! ¡Me cago en mi vida! ¡Que eso no es un atajo! ¡Oh! Para una vez que no puedo mirar el mapa ese y atajo, me como una pared. Bueno, bueno, venga. Venga, que no es imposible. 7 segundos. Y ahí está el primero. En cuanto estemos en una curva ya en la dirección que queremos, un toquecito de nitro y listo. No está... No está... No está muy lejos tener el primero. Otro super vuelo. ¡Ah! ¡No! ¡Bien! ¡Ah! Y no ha sido complicado, pero mira... Pongo voz de pasta. Buenas Alec, que tal Ay, no he visto cuánto vamos 5 mil No puedo comprar nada Bien, aquí Subiendo en la blacklist A ver, a ver esta A ver si esta se nos da mejor que la otra ¿Tú qué tal estás, Alex? Ah, mierda Muy pronto ahí Recordad que aquí Otra vez cambio Aquí yo no manejo el coche Solo los cambios de marcha Y vale Si no hay tráfico es fácil Hostia ¿Te refiero al juego este? Le coge un pollo tranquilo No, está A ver Venga, otra cargarita Y a ver, a ver Tenemos que todavía pensar el color del coche Que le acabamos de coger Y lo que he hecho es quitarle el vinilo Que tenía Mira, ese lleva el coche de Big Luz No, no Es mi coche ahora Y ahora lo pintaremos por ahí Azul Sí, venga, azul Pues tenemos una antijera verde Y como Que salga así Me voy a poner un azul Azul interesante Ah 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 Nitro, 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 con un contenedor me cabe, mi puta madre. Eso es lo más antiaerodinámico que he visto. Bien, coño, que me despisto. Es imposible, la policía. Ahí os quedáis. Voy a pasar de atajos, que esta es la cosa... A no ser que sea una que ya conozca. Ah, mierda, ese atajo es bueno. Adiós. Una hormigonera por aquí. Bim. Jejeje. Cuerbita. Cris plata. Perdona si... Si tardo un poco en ver el mensaje, pero... Conduciendo es complicado. Bien. 96. Estamos ya aquí, que estamos ya aquí. Perfecto. La gente está hablando. MDG, hombre. ¿Por qué siempre las carreras con una pared delante? ¿Dónde queremos ir? No, aquí a la izquierda. Siempre me lo digo con esto. Tiene que ir. mira, hay otro que no pillamos vale, aquí hay una aquí hay una tienda está bien vamos a ponerlo esto aquí hay algún azul chulo no sé por qué le dicen que este es azul este, este, este las ruedas, qué color les van a quedar guay azul y qué tal, qué tal gris plata no, me gusta este azul yo tengo gris plata idea para, tengo un par de coches que tengo idea es que lo he visto este y me gusta azul tu primera sugerencia azul voy a poner y a ver qué le pongo hay algo así de body algo más si no pongo unos vinilos de línea a ver a ver a ver a ver ponemos una unas normales a ver qué tal va quedando muchas gracias por pasarte y cuando quieras aquí estamos gracias hombre que le ponemos que le ponemos bebes está bien aquí y ruedas ¿cuál tenemos? este mystic no está mal pos si pincel 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 No, debe ser. No. Las que tiene están bien. El capote no... No, 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 no. Vale. ¿Qué tenemos de dinerito? 5.000. ¿Había algo que podemos pillar con 5.000? Venga, vamos a poner frenos. Y vamos a echar una carita. Y ya acabamos hoy. Vamos a hacer la que no se. ¡Güe! ¡Güe! como decía antes Alex había recuerdo que una de las cosas que hacía en su día con este juego quizás también con el underground uno de los coches me gusta tenerlo plateado entero, todo se han liado se han liado bastante los tres no creo que como hace ese así creo que los coches que me han tocado son un poquito más fáciles yo no entiendo creo que ahora se maneja bastante mejor y ha subido como un milímetro la barra de manejo no sé que realmente cuánto real es el reflejo de las barras con el coche sin problema esta primera vuelta aquí hay otra me giro aquí viene creo que ayer me ha metido uno en el nitro a ver a ver no sé que tenga unos nitros más buenos que el mío es que el atajo también es difícil de coger vamos vamos ese coche nos ha salvado no gastemos nitros que vamos bien voy a tirarlo todo para luego por si no hace falta el tiempo siempre he intentado dejar un poquitín de nitro por si las curvas vamos por aquí bien vale creo que se ha tenido que pegar en algún sitio aquí está el sitio incluso en el atajo hay que coger una curva de super chunga vamos allá aquí está el sitio Bien, bien. Y todo listo para nosotros. Ahí está. Listo. Aquí. Y ya estamos por hoy. Bueno, interesante. Coche nuevo, puesto nuevo. Ya llevamos buen ritmo. Muchas gracias a todos los que han pasado por aquí. A Alex por recomendarme el color del coche. Y nos vemos pronto. Con más Death for Speed Most Wanted. Y lo que vaya viniendo. Hasta luego. Adiós. 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 ¡Gracias!